No sabés, es un ratito de todo esto. Así es. Vamos, Facu. Vamos a recomendar películas el día de hoy. Vamos a arrancar con una noticia que ya está vigente hace ya varios días, pero que es que Vera TV puso a disposición más de 100 películas uruguayas, películas, documentales y cortometrajes y series nacionales estarán disponibles ya de manera gratuita en Vera.tv. La iniciativa pretende crear una especie como de catálogo de cine nacional online que esté a disposición de todos los uruguayos con acceso claramente a internet. Algunos de los títulos que se pueden encontrar y que yo personalmente recomiendo. Así habló El Cambista, que es una película que se estrenó el año pasado, no sé si recordarán, fue uno de los grandes eventos cinematográficos del 2019. También está, por ejemplo, El Pozo, que es otro de los estrenos más recientes dentro del cine nacional, que es una suerte de película de suspenso barra terror de producción local. Así que así habló El Cambista y El Pozo, son las dos recomendadas en Vera.tv, pero hay un catálogo enorme y de películas también bastante viejas. Por ejemplo, está Mista Cuarembó, la película que protagonizó Natalia Oreiro basada en el libro de Dani Umpi. Así que hay de todo un poco para disfrutar en Vera.tv, a aprovechar y ver cine nacional. Nos vamos a otra plataforma. Mista Cuarembó es vieja para vos. ¿Cómo? Mista Cuarembó es vieja para vos. Y claro, para él sí. No sé qué decir vieja. No, pero para mí vieja. No, pero objetivamente, ¿cuántos años tiene la película? Es el viaje hacia el mar. Mista Cuarembó es para todo el mundo. Dale, no sean peleadores. Vamos a otra plataforma, vamos a hablar de Nuevo Sigilo TV. Y esta película, les voy a exhortar a todos a verla. Ah, sí, no la vi. Había una vez en Hollywood el último largometraje de Quentin Tarantino, este director. Acá quiero que le hagas un par de amigos que el otro día le cayeron a Tarantino, que la iba a ver solo porque era de Tarantino y después que no, que no se podía ni ver, que solo por el elenco se aguantaban 20 minutos. Es una de las mejores películas que tiene Tarantino. Muy buenas críticas y premios, además. Por eso quiero que la veas a ellos. No, les hablo a ustedes, entonces, amigos de Juan Miguel. Vean la película, hijo. No, es tremendo. O sea, es una película que de alguna manera se despega del cine tradicional de Tarantino, aunque atentos con el final, no les voy a contar nada, pero ojo ahí porque Tarantino le pone su firma. Y es un homenaje a la época dorada de ese Hollywood que de alguna manera fundó las bases de lo que es el Hollywood actual. Y tiene un elencaso, ¿verdad? Que es ver por primera vez en pantalla a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie trabajando juntos en esta suerte como de recreación de cómo era hacer películas en la década de los 60. Está ambientada en 1969, que fue, digamos, de alguna manera el año que fracturó a Estados Unidos y cambió la cultura occidental, influyó en todo el mundo, básicamente. Y sigue los pasos de un actor de Hollywood de esa época que está un poco venido a menos y que de alguna manera tiene como que reinventar su carrera y lo acompaña. Ese es el personaje de Leonardo DiCaprio y el personaje de Brad Pitt es su doble de acción. Entonces, imagínense esa dupla que, la verdad, genera una película que, de verdad, no se pueden perder. Y para ir cerrando, un estreno que va a tener aquí en la pantalla de la tele, este sábado a las 22.30, se va a poder ver un refugio inesperado, que es la historia sobre los guardianes del zoológico de Varsovia que ayudaron a salvar a cientos de personas de manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenés a Jessica Chastain en el elenco y ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es un imperdible para este sábado a las 22.30, aquí en la pantalla de la tele. Esta no la vi, pero me voy a prender a las 22.30 para verla porque me parece que tiene un combo fantástico. A mí todas las películas ambientadas así, medias bélicas, me pueden. Te pueden. No sé ustedes. Bien, me encantan las recomendaciones, Facu. Tengo una recomendación más, señora, si me permite. Quédate en casa y aprovechá los jueves de Vía Confort con 20% de descuento y 12 cuotas menos una con tarjetas del Banco República. Por ejemplo, el Smart TV LG por solo 12 cuotas de 18 dólares y la primera cuota es gratis. Este artículo con envío gratis dentro de Montevideo. Los jueves de Vía Confort son del Banco República, 20% off y 12 cuotas menos una. Llama ahora al 2-507-3883. Perfecto. No, no faltó nada. Nada.